Hay algunos poderes más. 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 ¿Puedes matar a esos traficantes? Es un viaje de locos, ¿no? No, no. Me estoy reservando el dolor para los verdaderos idiotas. ¿Aún sigues preocupado por los activistas? Es un viaje de locos, ¿no? Es un viaje de locos, ¿no? No, no. No, no. Me estoy reservando el dolor para los verdaderos idiotas. ¿Aún sigues preocupado por los activistas? Solo digo que callarlos definitivamente sería la experiencia más emocionante. Sí, sí. 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 Lo que digas. ¿Qué? ¿Perdí el humo? ¿Qué sentido tiene obtener nuevos poderes y debes intercambiarlos por los anteriores? No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!